. Punto noveno del orden del día, proposición número 2016, barra 269600, presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a la celebración del pasado pleno del día 23 de febrero de 2016 de la Junta Municipal de Tetuán. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, señora presidenta, de este pleno. Durante la celebración del pasado pleno del día 23 de febrero de 2016, gran parte del público asistente y en los turnos de palabras de la portavoz adjunta y portavoz del Grupo del Partido Popular se profirieron expresiones calificativas muy graves que menoscaban, sin duda alguna, la dignidad de los miembros de nuestro grupo y que, per se, son absolutamente incompatibles con el respeto a la palabra de los legales representantes de los ciudadanos. Las citadas expresiones fueron reiteradas a lo largo del pleno, con un claro ánimo intimidatorio por parte de quienes las proferían, teniendo como objetivo final limitar el derecho de libertad de expresión que en toda institución democrática de representación ciudadana tienen los representantes políticos. Estas expresiones fueron las siguientes, genocidas, asesinos, fascistas, corruptos, sinvergüenzas, hijos de puta, así te mueras, así como graves ofensas verbales a la religión católica. Estas expresiones fueron profusamente repetidas por un gran número de personas en este salón de plenos, en sendos turnos de palabra con cierta impunidad, llegando incluso a una situación más comprometida, si cabe, por el que una persona accedió sin ningún problema ninguno a la bancada de nuestro grupo, llegando a golpear el estrado donde nos encontramos. Por todo ello, y conforme al reglamento de los distritos, el Grupo Popular presenta la siguiente proposición. Punto primero, que todos los grupos políticos representados en la Junta Municipal muestren su absoluto rechazo a estos insultos y amenazas que tuvieron como destinatarios esta vez los miembros del grupo que represento. Punto segundo, solicitar por todos los grupos políticos que la Presidencia del Pleno ejerza las funciones que le son propias, garantizando en primer lugar que no se reproduzca en un futuro episodios como el descrito, otorgue el oportuno amparo a los miembros del grupo que fueron objeto de dichos calificativos, manteniendo el debido orden y procediendo a expulsar del salón de plenos a toda persona que vulnere los mínimos de respeto y decoro institucional hacia los legales representantes de los ciudadanos. Por favor. Punto tercero, que se dé orden a la Policía Municipal de Madrid para que en los plenos ordinarios y extraordinarios del distrito exista una dotación policial suficiente que garantice en todo momento el normal desarrollo de los mismos y se disuada de esta forma cualquier ataque, ya sea verbal o de otra índole, a los legales representantes de los vecinos de Madrid. Ahora, Madrid. Pues sí, en este caso, por esta proposición, lo que veo es lo que me llama a esa la sorpresa. Y lo primero que sorprende es precisamente eso, que sea una proposición. El contenido solicita que se condenen amenazas, insultos, etcétera. Por supuesto, total rechazo a todas las amenazas que se puedan producir a todos y cada una de las personas que son representantes legales de los ciudadanos y de los vecinos y vecinas de Tetuán o de cualquier otro distrito. Absolutamente. A todas las personas cualquier tipo de amenaza que se produzca o cualquier tipo de agresión o de insulto que se produzca. Pero el resto de la proposición que ustedes presentan es simple y llanamente el reglamento del pleno. Es decir, lo que usted reclama a la presidencia que ejerza las funciones es el reglamento del pleno. No se puede encajar una proposición en la que lo que se indica es el reglamento del pleno. Ya son, per se, las funciones que tiene la presidencia. Y se puede valorar si le parece que las ejerce mejor o peor. Se puede valorar si la presencia policial es mejor o peor, o es suficiente o es insuficiente. Pero no se puede hacer una proposición de esto. Entonces, por eso me sorprende. Me sorprende, además, que venga de su grupo, que venga de ustedes, que durante 24 años han gobernado esta Junta y que conocen estos menesteres. Me sorprende por eso, porque viene de ustedes. Y más pareciera que lo han hecho ustedes pensando que, al ser una proposición, no iba a ser admitida a trámite por precisamente lo que le he dicho, porque es una proposición sobre el reglamento del pleno. Y eso justificaría, una vez más, los titulares de siempre. Mañana, nuevo titular de que la Junta Municipal de Tetuán se niega a dar amparo a los vocales del Partido Popular. Nuevamente, la misma estrategia que ya les dije en el pleno anterior. Nuevamente, la misma estrategia de hacer proposiciones para que salgan titulares en la prensa, exclusivamente. En segundo lugar, me sorprende la redacción, porque pareciera, leyendo la redacción que ha hecho usted la proposición, que ustedes pasaban por aquí y, de repente, se encontraron con una emboscada de unas personas furibundas que les atacaban y que les menospreciaban y que les agredían simplemente por ser ustedes. Y lo que obvia su relato, muy oportunamente, fue parte de lo sucedido y que se oliviantó al público. Eso fue lo que se oliviantó al público. Cosa que no justifica, pero leo el acta del anterior pleno. Leo su intervención, parte de su intervención. Mire, señora Galcerán, termino mi intervención. Le voy a citar unos nombres y, a continuación, cita usted los nombres de 15 criaturas, de 15 niños y niñas asesinados vilmente por ETA. Yo no lo voy a repetir, no las voy a reproducir. Porque para mí las víctimas merecen un respeto por encima de estar siendo lanzadas como arma política, como arma partidista, de un lado hacia otro. Y no las voy a repetir por respeto. No lo haré jamás. Este grupo jamás, al menos yo como portavoz, jamás diré el nombre de una víctima para acusar a ningún grupo. Pero continúa usted diciendo, ¿sabe quiénes son? Son niños que fueron asesinados por la banda terrorista ETA. Pídales perdón, pídales perdón. Esto es inasumible. Su intervención fue inasumible y fue la que se oliviantó los ánimos de parte del público. Cosa que no justifica la situación que se vivió. No lo justifica, pero dígalo todo. Pareciera que ustedes pasaban por aquí. Mire, don Manuel, esto, estos nombres no se pueden seguir utilizando en política. Esta forma de hacer política se tiene que acabar. Se tiene que terminar. Utilizar a 15 criaturas asesinadas, 15 criaturas inocentes asesinadas vilmente, como arma arrojadiza política y partidista, es inadmisible. Y esta forma de hacer política se tiene que acabar. En mi intervención a la ascensión constitutiva de esta Junta, hacía un llamamiento a todos los grupos para unirse al trabajo. Y les decía que nos pusiésemos a la tarea, cada cual desde su visión, para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Tetuán. Por nuestra parte, y como verá y ha visto en distintas proposiciones y verá en las siguientes, estamos en ello y estamos en la tarea. Y aquellas iniciativas que sean para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Tetuán serán bienvenidas. Les pido ahora mismo que hagan lo mismo. Les pido que cumplan ese compromiso y que se comprometan a trabajar así. Y que este tipo de situaciones, el utilizar a las víctimas de cualquier violencia, de la violencia de ETA o de cualquier otra violencia, pero muy especialmente cuando se trata de criaturas inocentes, para hacer partidismo, se acabe ya de una vez por todas. Muchas gracias. Pasamos al segundo turno. Ciudadanos. Gracias. De nuevo, mostramos nuestro más absoluto rechazo ante los hechos acontecidos el pasado mes de febrero durante la celebración del Pleno. Y no solo esperamos, sino que deseamos que no vuelva a ocurrir una situación semejante. La Junta Municipal de Distrito y este Pleno deben ser un lugar y un punto de encuentro, no de desencuentro. Un lugar donde los diferentes grupos políticos y los vecinos de este nuestro distrito podamos debatir. La división, radicalización, el rencor, la crispación, nos alejan del que es nuestro papel en esta Junta Municipal, la de buscar y conseguir una mejor calidad de vida para todos nuestros vecinos, para todos los que vivimos en este distrito. Cuando uno cae en el insulto o las amenazas, cae también en la pérdida de la razón. Deberíamos facilitar el acuerdo, la concordia y el buen hacer entre todos, haciendo uso por parte de la concejala presidenta, cuando así sea, o por parte de cada uno de nosotros, cuando sea conveniente, de los recursos a nuestro alcance para evitar que la situación alcance los límites en los que se pierden la educación, el respeto y la seguridad. Para acabar, simplemente me gustaría hacerme eco de una consideración de nuestra portavoz municipal, Begoña Bellacís, y leo textualmente. Uno no puede venir a la política con rencor, sino muy limpio y con ganas de entenderse, y de dar la mano a otra gente que quizá no te vote o no vote lo mismo que tú, pero que tiene todo el derecho a no votarte. Gracias. Muchas gracias. Partido Socialista. Gracias, señora presidenta. El Partido Socialista, desde luego, que no está de acuerdo con los lamentables sucesos del anterior pleno. Hubo insultos, hubo amenazas, e incluso este portavoz tuvo que salir en defensa de la portavoz adjunto del Partido Popular. Pero es que no todo vale en política. Es que no se puede ni se debe, bajo ningún concepto, utilizar los niños y el terrorismo para hacer partidismo, para desgastar al equipo de gobierno. Es que debemos de dejar a un lado esas cosas y utilizarlas en otros foros, y no apoyarnos en los niños y en el terrorismo para decir que lo está haciendo mal el equipo de gobierno. No, no. Los ciudadanos nos han encomendado, que es trabajar por los ciudadanos, por la ciudadanía de este distrito, para mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, por aquellas personas que lo están pasando peor. Por lo tanto, ya adelanto que no estoy de acuerdo con algunas cosas que pasaron, pero nuestro grupo va a votar en contra por lo dicho anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Mire, vamos a ver, agradecemos sinceramente el voto afirmativo del Grupo de Ciudadanos y nos solidarizamos además con su portavoz, que ha sido víctima también recientemente de amenazas absolutamente inasumibles en un Estado de derecho. Voy a contestar brevemente a las sendas intervenciones del grupo del portavoz de Ahora Madrid y del grupo del portavoz del Partido Socialista. Mire, vamos a ver, nosotros presentamos… Usted dice, no, es que ¿cómo puede que encaje tiene una proposición si es lo que dice el reglamento? Es que por eso, precisamente, la tenemos que traer, porque se hizo una dejación manifiesta de las funciones de la presidencia de este Pleno, porque se permitieron unos insultos de ese calibre. Porque, con independencia de lo acertado o lo desacertado de una intervención, que nosotros admitimos la crítica democrática a la intervención de esta señora y a mi intervención, Ustedes pueden opinar, faltaría más, pero lo que no se puede permitir es que se nos haya llamado a estas nueve personas fascistas, genocidas, hijos de puta y asesinos. Y esto se hizo 30 minutos antes, luego faltan a la verdad en el relato de los hechos, se hizo 30 minutos antes cuando la señora portavoz adjunta estaba en el uso de la palabra. Nadie había mencionado a ese relato que usted ha realizado de víctimas de la banda terrorista ETA. 30 minutos antes ya empezaron los insultos de este calibre. Y, efectivamente, cuando intervine yo en relación a una comparecencia perfectamente legítima, y creo que legal y en nuestro derecho, somos el grupo mayoritario que han votado de forma mayoritaria los ciudadanos de Madrid y los ciudadanos de Tetuán, y creemos y nos creemos que estamos en nuestra obligación política no de defender nuestros derechos, sino de defender los derechos de las personas que nos han votado. Y creo y convendremos y podemos convenir todos los que estamos aquí que el carnaval de Tetuán y la bochornosa actuación que hubo, consentida y auspiciada por esta casa, pues merecía una comparecencia. Y merecía que nos pudiéramos expresar en libertad. Porque el expresarnos en libertad, señor Mateo, es una cuestión previa al debate político. Es una cuestión previa. Ni esta señora, ni ninguno de mis compañeros, ni usted, ni el portavoz de Ahora Madrid, ni nadie en una institución democrática se tiene que sentir coartado, amenazado, insultado, injuriado y vejado, como fuimos los nueve miembros de nuestro grupo. Con independencia de que fuera acertada, poco desacertada, o como ustedes lo quieran llamar, pero estábamos en nuestro legítimo derecho de expresión democrática. Somos los representantes de los vecinos de Tetuán. Nos han votado la mayoría de los vecinos de Tetuán, pero aunque nos hubieran votado tres y estuviéramos aquí representados, tenemos todo el derecho del mundo a manifestarnos con absoluta libertad. Esto nunca había ocurrido y llevo casi 20 años en esta casa. Por favor, vaya terminando. Voy terminando, gracias, señora presidenta. Simplemente creo que el reglamento quebró ese día porque precisamente la presidencia del Pleno no tenía que haber permitido ese calibre de insultos. Me excuso decirles que ninguno de nosotros ni somos genocidas, ni fascistas, ni somos unos asesinos. Somos personas que tenemos además unas familias en el medio de nuestro trabajo y que fuimos realmente insultados y vejados. Y por eso pedimos que cerramos este capítulo, pero sí pedimos, por favor, y nos hubiera gustado de los dos grupos de Ahora Madrid y el Partido Socialista que se sumaran a la condena, a los insultos, a que la presidencia del Pleno ejerza sus funciones. Por favor, vaya terminando. Estoy ejerciendo mi opinión. Y se lo agradezco mucho, señora concejal. Termino última frase. Porque, mire, el día que un miembro del Grupo de Ahora Madrid, la presidenta o del Partido Socialista, sea insultado en sede democrática, nosotros seremos los primeros en denunciar ese hecho. Por eso, lamento que el Partido Socialista y el Grupo de Ahora Madrid se nieguen a condenar unos hechos tan absolutamente deleznables y que deben ser expulsados de un Estado de Derecho. Nada más. Por favor. Entiendo que es parte de mi actuación lo que se pone en cuestión y, por tanto, he pedido al portavoz de mi grupo el que la segunda parte de la réplica pudiera hacerla yo misma. Aunque no lo voy a decir mejor que él, pero entiendo que era yo quien debía asumir ese segundo turno. Para empezar, yo querría decir que yo tampoco puedo admitir que me traten como si yo fuera responsable de los asesinatos de los niños cometidos por el Estado. Creo que estoy en mi derecho de no admitir esa culpa. Y también quería decirle que quien le habla ha sido objeto de dos amenazas de muerte en esta Junta. Una antes de esos acontecimientos y otra después. Que tenga relación o no, la policía deberá establecerlo. Pero es cierto que a partir de la publicación en el periódico La Razón de lo acontecido en esa Junta nos amenazaron telefónicamente de muerte y que además he tenido algún tipo de problema en ese sentido. Entonces, le pido, así como usted dice, si yo soy sabedor de este acontecimiento, seré el primero en condenarlo, pues también le pediría que lo condenara. Porque es obvio que yo también he sido objeto de amenazas y no por parte de un público, si en ese caso por parte de personas que han sido instigadas o no, no lo sé, o que se les ha abierto la luz en un determinado momento en determinadas cuestiones. Sin embargo, tampoco quería incidir más en este punto. Sí quería señalarles que desde mi punto de vista y atendiendo al reglamento orgánico que mis compañeros de Junta pues conocen perfectamente, como ustedes saben, hay ahí diferentes artículos que son los que rigen lo que debe hacer la Presidencia en un caso como el que nos ocupa. Pues bien, según esos artículos, la Presidencia del Pleno es la que debe garantizar la dirección del Pleno, la buena marcha de los trabajos, presidir y dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. Y que corresponde justamente al presidente no solamente hacer cumplir el reglamento, sino además interrumpir la sesión en caso de que lo considere necesario. Es obvio que ni consideré necesario interrumpir el Pleno ni lo sigo considerando que hubiera sido necesario hacerlo. Pienso más bien al contrario, que haber interrumpido el Pleno hubiera sido ocasión de un encrespamiento de los ánimos que posiblemente hubiera conducido a un final muchísimo peor, puesto que el Pleno siguió, llegó a su fin sin mayores incidencias y al final del mismo el propio portavoz del Partido Popular me dio la mano, yo creo que no excesivamente indignado, por lo que a mí me pareció. Por tanto, entiendo que la actuación, a pesar de lo difícil que resultó el Pleno, si ustedes ven el streaming, pues podrán comprobar que realmente hubo momentos de tensión. Como usted dice, hubo un primer momento de tensión cuando la portavoz adjunta se permitió descalificaciones de dos compañeras de Podemos y ahí hubo un momento de cierto enfado por parte del público y hubo otro momento después de su acusación contra mí, que era una acusación clarísimamente dirigida en algo que, obviamente, yo entiendo que podía soliviantar a personas que, para bien o para mal, se sentirán representadas por el partido al que pertenezco, la organización a la que pertenezco y por mi actuación en la Junta. Por tanto, entiendo que mi actuación fue correcta. Obviamente, no soy yo quien solamente lo tiene que juzgar, sino también mis compañeros de Pleno, puesto que, a pesar, como digo, de la dificultad, valoré que lo oportuno era intentar mantener el orden, intentar pedir a los compañeros que estaban quizás excesivamente indignados o demasiado indignados el que mantuvieran la calma y el que el Pleno pudiera seguir adelante. Dicho esto, por tanto, solamente quisiera señalar, primero, que todos hemos sido objetos de amenazas en algún momento de nuestra vida. Yo lo he sido desde que soy concejal de esta Junta y que eso, obviamente, no es plato de gusto para nadie, pero que, en último término, no creo que esas amenazas deban ser simplemente responsabilidad de alguien que se supone que pueda haber estado detrás de esas actuaciones. Yo no les hago responsables a ustedes de las amenazas que yo sufro, pero entiendo que ustedes no me pueden hacer responsable a mí de los insultos que a ustedes les dirigen. Cada cual tendrá que hacer cuentas con su conciencia y saber qué es lo que ha hecho, que pueda o no merecer una reprobación por parte de aquellas personas que han sido o que están siendo gobernadas por quien ostentamos el Gobierno en este momento en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a pasar ahora a la posición de voto. Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. En contra, como he anunciado, pero por alusiones, aunque no es el momento y le pido perdón, quería contestarle porque ha dicho… No, no es posible, lo siento. A favor. Perdón, perdón, en contra de la propuesta del Partido Popular. Vale. Partido Popular. Gracias, señora presidenta. No es posible. Le pido, por favor, que diga su posición de voto. Pero no que me responda. Me ha interpelado diciendo expresamente que si condenamos… No, no hay lugar para una interpelación. Por favor. Posición de voto. A favor. En contra. Abstención. Nuestro grupo condena… Por favor, no me obligue, porque usted me pide que mantenga el orden. Y ahora hay que poner la posición de voto. Nada más. A favor. Ahora Madrid. En contra. Muy bien, muchas gracias. Queda rechazada con los votos del Partido Socialista y de Ahora Madrid.